Tenemos que hacer revista Vamos al teatro, vamos con Chero Pluma, y decimos todas las estupideces No, no, lo digo para rellenar Es una buena idea La romperías vos No, todos, no me dejen solo Yo te acompaño, pero yo no me puedo poner con Chero A esta altura del partido Te lo pones igual Atención, Buenos Aires Vuelve totalmente renovado el circo O hacemos circo, si no El circo más famoso de la Argentina Circo Rodas con la participación especial De Gladys Florimonte 50 artistas en escena y mucho más Circo Rodas, Crovara y General Paz Debut viernes 16, dos funciones 18 y 20, 30 horas Atención, Buenos Aires Vuelve el circo más famoso de Argentina Con la participación especial de Gladys Florimonte 51 artistas en escena Circo Rodas, debut viernes 16, dos funciones 18 y 20, 30 horas En Crovara y General Paz Podemos soñar Descubrí la línea Pantén Colágeno Nutre y revitaliza Línea Pantén Colágeno Decile chau al frizz Y a las puntas abiertas Un pelo nutrido Lo puede todo Nuevo Pantén Colágeno Nutre y revitaliza Con colágeno pro vitamina B5 Y aceite de macadamia Nutre profundamente Para un pelo sin frizz Ni puntas abiertas Pantén ¿Qué me decías, Stefi? ¿Querías hacer teatro? No, a vos te ofrecieron hacer teatro Sí, sí, siempre me ofrecieron ¿Y por qué no contás? ¿Por qué no lo cuento acá? Sí ¿Por qué no lo quería contar? ¿Pero qué te ofrecieron hacer? Me ofrecieron hacer cuatro únicas funciones Un poco hablar con el público ¿Eran Rosario? Una entrevista, un famoso ¿Cómo sabes? Vístese todo Voy, entrevista a Nazarena Hablamos con el público La rompiste todo La rompiste todo La rompiste todo Figuras, figuras Pero está bueno, es como un lam íntimo Sí, sí, sí ¿Y hacelo? ¿Una plata? Estoy esperando que le digan que me confirmen la fecha Ah, ok, me encanta No lo llévame ¿Qué? Tiene que la lleven Figuras, dije No, yo ya estoy Me dura tres minutos esta entrevista No, yo ya estoy Gente con mucha vida así tipo ella Tengo muchos secretos Sí, no tengo Ya lo sabemos Algunos ya lo saben